Sí, ya arrancaron las clases, así que nada, estuvimos súper preparados para todo tipo de cosas, las listas, compras individuales, para chicos, adolescentes también, que estuvieron pidiendo. Así que nada, estuvimos a full, con horarios extendidos, muchas promociones, eso sí, un montón de promociones se aprovecharon, tanto en la forma presencial que es en el local, como en la web que estuvieron recontra, estallados de pedidos, así que nada, gracias a Dios, avanzando. Es una nueva oportunidad que tenemos, ¿no? Ahora, después de la pandemia, ya nos acostumbramos a usar todo esto. Sí, es verdad, ya estamos como más, bueno, primeramente que nos actualizamos después de la pandemia, y además muchos aprovecharon a hacer sus compras de forma online, en vez de evitar toda la fila y demás, el calor y demás, pasaban a retirar solo sus compras y bueno, ya. Sí, a ver, ¿este año también hubo aquellos que dejaron todo para último momento? Sí, como siempre, siempre van a estar algunas personas para último momento, ayer y hoy, incluso hoy, lunes y martes estuvimos muy, muy atareados, corriendo de un lado a otro, pero bueno, tratando de que todas las personas se vayan satisfechas y con sus compras para hoy, que arrancaron el colegio todos los chicos. Hola. Y también estuvieron los que desde diciembre ya tienen su listita hecha, ¿no? Sí, es verdad, ya desde diciembre y enero muchas personas compraban con mucha anticipación para irse de vacaciones tranquilos, para evitar el aumento de los precios, otros tenían promociones, también las aprovecharon, así que nada, ahora ya están tranquilos y los chicos ya arrancaron las clases, así que nada. Tuve una ceremonia el hecho de ver a los chicos que eligen, ¿no? El olor a nuevo, todo eso del primer día, digo, tiene una magia especial. ¿Te decía esto la gente cuando lo compraba? Sí, la verdad que es lindo, porque los chicos también tenían la posibilidad de elegir sus cosas, de elegir los motivos, los dibujos, bueno, los padres también venían con ellos para que justamente elijan, y si no, ellos mismos compraban solo de su lista, así que nada, interactuábamos tanto como padres como con chicos. Muchísimas gracias por este balance y felicitaciones. Gracias a ustedes.